Las personas que consideren que en su unidad habitacional hay plagas de garrapatas o chinches, en donde personal de salud pública municipal levantará el reporte para que las unidades de vectores vayan y realicen una fumigación. La dirección de salud pública tiene sus dos programas, una es control y bienestar animal y la otra es control de vectores. Control de vectores, también nosotros vamos a las colonias y fumigamos contra garrapatas. Si hay problema de la enfermedad de riquezosis que fue muy alta en la administración pasada y demás, bueno, en nuestra administración empezamos a trabajar muy fuerte con eso y ya los casos de riquezosis han sido nulos. También trabajamos en contra de enfermedades como el dengue, vamos también, fumigamos, abatizamos, tenemos programa de descacharización también permanente. Para ambos programas nos pueden hablar al 412-6626 de la dirección de salud pública, estamos a la orden de toda la ciudad, o por el sistema SIAC de atención ciudadana, el municipio es el 072. Finalmente dijo el funcionario municipal que también se realizará una campaña de descacharización a fin de evitar la presencia de moscas, mosquitos y el transmisor del dengue por aguas encharcadas, sea en recipientes o cacharros abandonados. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. ¡Gracias!